La emisora cultural Universidad de Antioquia recibió el escudo de Antioquia en categoría oro por sus 90 años de historia, siendo voz de las múltiples manifestaciones del acontecer institucional y social y que se expresan de múltiples maneras y en variados soportes tecnológicos y formatos. Es una alegría por el deber cumplido, por 90 años de historia, de trabajo, de compromiso con la sociedad, no solamente con la ciudad de Medellín, sino con las regiones del departamento de Antioquia, pero más que eso es el compromiso con el futuro, o sea, no nos vamos a quedar en 90 años. Estos son los primeros 90 años de una cantidad de años que vienen evolucionando como evolucionan los medios de comunicación. Integrada por ocho estaciones, dos de ellas con sede en Medellín, 1410 AM y 101.9 FM y las restantes, en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente Antioqueño, esta estación, a pesar de su carácter artesanal, traspasó las fronteras de Medellín y alcanzó a escucharse en más de 18 países. Hoy día decidimos tener un compromiso con las regiones del departamento de Antioquia y con el mundo entero y eso lo logramos a través de las posibilidades tecnológicas. Entonces nuestro compromiso es continuar engrandeciendo esta radio, trabajar por una convergencia real de medios con los demás medios institucionales y seguir fortaleciendo la presencia en regiones y seguir trabajando con contenidos pertinentes y de calidad. La emisora desde que comenzó ha nutrido el acontecer cultural, educativo e informativo del Alma Mater, de la capital antioqueña y del país. Buenas tardes amigos y amigas, ya estamos en la RA57, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, sistema de radio educativo.